Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, tenemos con todos nosotros, recién llegada del siglo XVIII, a Sofí Gervén. Un aplauso para ella. Sofí, ¿nos podrías contar desde cuándo te interesaste por las matemáticas? A ver, los conflictos políticos y sociales que sucedieron en Francia ya determinaron desde muy pequeña, que iba a especializarme en las ciencias y sobre todo en las matemáticas. Y en mi madurez, pues, tuve que trabajar en solitario porque para estudiar en grandes sitios tenías que ser hombre. Entonces, pues, lo hice por mi cuenta. ¿Y cómo se tomaron tus padres que, siendo mujer, quisieras estudiar? Mis padres al principio no lo aceptaron. Incluso por las noches me quitaban mi ropa y la luz, la calefacción. Pero yo cogía algunas mantas y luz para poder estudiar. Y, bueno, incluso alguna vez me encontraron durmiendo en el suelo con mucho frío. Y a partir de ahí, pues, ya se plantearon que era mejor permitírmelo. Y teniendo en cuenta que eras mujer y la situación en la que estabas, ¿cómo conseguiste que te aceptaran a la universidad? Porque fuiste a la universidad, ¿no? Sí. Pues, para entrar, me hice con unos apuntes de un antiguo alumno y fui a clase incluso disfrazada de hombre para que no se viera. Y, bueno, como el profesor vio que estaba bien hecho, pues, como le impresionó, se dio cuenta de que era una mujer y, pues, en vez de enfadarse o no permitírmelo, pues, se lo tomó a bien. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Estaremos el próximo día con otra mujer científica divulgando su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!